cero boletos y nueve puntos, una por cero gana los tígeres Montilla. Bueno señores, expectativa Christian Betancourt. Viene a abrir esta tanda de las estrellas Betancourt. Con esto sencillo en el segundo fly al central en el cuarto. El picheo, foul, tuvo que ajustar aquí Betancourt para hacer contacto. Rápido lo tienen, cero bola y dos strike. Strike para Betancourt. El picheo, el que se cae, ese es mortal, ese es mortífero. Si le hace swing, si no, no le va a hacer el swing. Por eso lo dejó pasar Christian. Vamos a ver si se lo repite ahora un poquito más hacia el plato. Preparado nuevamente Jairo Asensi. El picheo, el rodado por segunda y esta de León. Estrella, cuatro, tres, primer out del inning. Buen contacto, pero estaba en una posición ideal. Mira quién está aquí. Jevito. Jevy Junior. Lewin Díaz. El picheo, foul. Mira, este es probablemente el bate más difícil que él va a enfrentar de los tres. Díaz que tuvo un gran run, Robyn. Comenzó a todo vapor, conectó tres honrones. Fue co-líder junto a Mel Roja Junior. En cuadrangulares disparado, en el todo contra todos. Lleva de 3-2 hoy. Preparado Jairo Asensio para Lewin Díaz. El picheo, bajito, la cuenta se empareja, una bola, un strike. Listo. Asensio, el picheo, swing. Le dio de foul, ¿verdad? Le golpeó al receptor. Preparado. Jairo Asensio, el picheo. Es rodado otra vez a donde de León. 4-3. Por la misma vía, hay dos outs. Sobre 125.500, nueva marca. Ofré, come. Hey, Monti. Historia. Te dije que íbamos a romper hoy. Y no me quieren decir el total. A mí, a mí. Aunque sea en privado. Hay que decirme. Sí. Así es que ya lo sabe. De aquí voy para allá. Jebo, ¿oíste? Sí. Así es que manos de seda los dos outs de la entrada. Hay dos outs, Dani Santana. Asensio. Cerrando el pestillo hasta el momento sin dificultades. Bueno, los últimos cuatro outs han sido por la vía 43. Falló Candelario por la 43. Cano por la 43. Para cerrar el octavo. Y los dos de ahora por la vía 43. Lleva de 6-0 Santana en la final. A lo mejor por eso no jugó hoy. No, y también estaba un poquito lastimado de ayer. Batazo en fly que está buscando rápidamente. Mauricio de espalda llegando a la pared. Se cayó la bola. Qué gran esfuerzo. No, y picó del otro lado. Del otro lado, sí. Buen esfuerzo de Mauricio. Desplazándose bastante. Wow. Estuvo cerca. Ahora, si esa bola se le iba un chinchín más. Aunque sea en el guante da. Porque ya ahí es complicado. Y si el bateador hubiese sido derecho. Probablemente Mel Rojas llega cerca también. Porque hubiese estado más cargado. Sí, pero la pelota finalmente fue del otro lado. Dio como en el borde ahí. Sí. Era mucho pedir. Preparado Asensio. El picheo. Una bola, dos strikes. Del picheo. El batazo de fly. Mel Rojas dijo a Gareth. Esto se va a acabar aquí Rafael Díaz. Final. Victoria para los Tigres. Un a cero. Jairo Asensio. Otra vez lo hizo. Y darle esta victoria importante en esta final Rafael Díaz.